Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo lo baila sabroso esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira sus caderas y sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo lo baila sabroso esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira sus caderas y sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Invaluable Directamente Un sultante de España en Olímpica Llega para ustedes Arrmando Sus teclados Es mi novia si sabe Cómo se baila la grumbia Y al sol a los amores Si no del miento me gusta ella Y como enamorado Ay yo me voy acercando Me voy acomodando para bailar Todo el tiempo así Y como es bailadora Ay de la cumbia señores Me dice que me adora Pero apretado se baila Se me suelta y se apaga Ay se amarra en su pollera Y al menos en las caderas Sorriendo a tanera me dice Baila, baila Baila que la suavecita Mírame si no agózame Que la pinta sabrosito Si la baila suavecito Ya vengo a los brazos Baila que la suavecita Mírame si no agózame Que la pinta sabrosito Si la baila suavecito Ya vengo a los brazos Baila, baila, baila Baila, baila ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Señoras y señores, para mí es un gusta y un honor presentarlo a uno de los mejores tecladistas de México. ¡¿Qué digo de México?! ¡del mundo! Smannita he armado sus teclados. En la coma es buena la cubana El ritmo que se siente Esa brisa como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante Y un paso para testero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo Te tienes que amobrigar de Juana Baila como Juana la cubana Quiero que no baila la Juana Me quedas a las seis de la mañana Baila como Juana la cubana De la fuente de sabor y de alegría Sabor, sabor Baila como Juana la cubana Se movía con su altura Baila como Juana la cubana Y se movía Se movía muy sensual Se movía Qué bonito Se movía Era fuente de sabor y de alegría Qué bonito besito El que Columa traía Pero lo que me encantaba Era como se movía Se movía Qué bonito Se movía Era fuente de sabor y de alegría Y se baila Pasito pa'lante Pasito pa'trás Pasito pa'lante Pasito pa'trás Y esto es Tocen a las viejitas Un saborcito Arrmán Y sus teclados Un sabor Anoche en un sueño Tú me diste un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Si es mejor que el pan Mantequilla o queso Si es mejor que el pan Mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Anoche en un sueño Tú me dices un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? Ay, ¿a quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Si es mejor que el pan Mantequilla o queso Si es mejor que el pan Mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Ay, ¿a quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Y yo, dos, tres La, 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 la La, 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 la Yo otra vez La, 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 la La, 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 la Siento que el ritmo me quema Y no puedo soportarlo Algo modiga y amor de los pies, los pies Siempre que escucho la música Empiezo a sentir algo Empiezo mi cuerpo A mover, 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 mover La, 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 la La, 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 la Yo otra vez La, 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 la La, 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 la Saborosito Ay, qué rico Porque esta cumbia Esta es cumbia, cumbia Sabrosa Me la paso sembrando yuca, calabaza y el melón Doce horas traquinando hasta que se oculte el sol En mi casita de Juano yo intento ser feliz Más que canto, solamente luchar por mi porvenir Y mi mulata se aferra a vivir con alegría con el canto de los grillos que le grita su armonía Tócale que toque bailarle Que retuve la montaña Aunque tengo lo que canten No, no va a morir mi esperanza Tócale que toque bailarle Que retuve la montaña Aunque tengo lo que canten No, no va a morir mi esperanza No, no va a morir mi esperanza Tócale que toque bailarle Que retuve la montaña Aunque tengo lo que canten No, no va a morir mi esperanza Tócale que toque bailarle Que retuve la montaña Aunque tengo lo que canten No, no va a morir mi esperanza ¡Uy, uy, uy! ¡Pero qué sabroso! Ay, ay, ay Tócale que toque bailarle Que retuve la montaña Aunque tengo lo que canten No, no va a morir mi esperanza Tócale que toque bailarle Que retuve la montaña Aunque tengo lo que canten No, no va a morir mi esperanza Y se va, se va a sabroso Ay, ya Claro que sí Regálense un fuerte aplauso Para esas parejitas bailadoras De esta noche, compadrito Armando y sus teclados Armando y sus teclados Armando y sus teclados Ok, mi gente De Navalan Segunda serie musical Vamos a bailar Vamos a gozar Se llama Bailando y gozando 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 Bailando ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Directamente desde la sultana Vaya de Alín Zucatán Éxito De la calle para el pueblo Sigue con ustedes Este joven Que solamente Tendré las manos y las piernas Vas a bailar Que digo miles Millones de personas Eres Armando Sus teclados Yo les quiero saludar Yo les quiero saludar Con la música de Armando Les invito yo a bailar Con la música de Armando Les invito yo a gozar Les invito yo a gozar Che-che-che-ge-gei Che-che-che-gei Che-che-che-gei E-o 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 Sando Gozando A Bailando Bailando Si tienes ganas de bailar Si tienes ganas de gozar Si tienes ganas de bailar Si tienes ganas de gozar Escuchando eso nada más En la puta rosa el cerro Cantaba que su collón Ya en su cantico decía A mí me gustan los círculos ese Y-y-y-y Y-y-y-y E-y-y-y E-y-y E-y-y-y Ay, e-y-y-y-y E-y-y-y-y ¡E-y-y-y-y! ¡E-y! ¡Ese es! ¡Armán Luis Estreclado! ¡Y vamos a orar más hoy, señores! ¡Con la música musical del suyente mexicano! ¡Aquí! ¡Armán Luis Estreclado! ¡Que suene la trompeta! ¡Que suene la trompeta! ¡Que suene el trompetón! ¡Que suene el trompetón! ¡Que suene mis teclados! ¡Que suene mis teclados! ¡Aquí quedó este saxofón, compadre! ¡Rico, rico, rico! ¡Ey! ¡Isaquiel, rico, rico! ¡E-Oh! 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 Hola que tal mis amigos Yo me quiero despedir Ay hola hola mis amigos Ay yo me quiero despedir Con la música de Armando Muchas gracias por venir Con la música de Armando Muchas gracias por bailar, gozar Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y Ya estamos de regreso señores, ya estamos de regreso Continuamos con la música tropical a gozar de disfrutar ¡Qué bárbaro! ¿Cómo está mi gente? Qué ambiente sabroso, de verdad, muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente En nuestra segunda serie musical, por supuesto Para gozar de disfrutar de este ambiente sabrosón Y nos vamos con música tropical, échala a los mandos Oye compadre, quiero mandar un saludo cordial a Producciones Lobo Guevara Music Que está haciendo una filmación especial esta noche acá en Navalán Esto se va para el Facebook, ¿eh? Completamente en vivo Muchas gracias Y por supuesto señores y señores, esto está completamente grabado en vivo Señores, ahí van a salir en las redes sociales De Armando, ahí van a estar en vivo y de todo color Así que sonrían chamacos Para Chiloban y Balán, que está de aquel lado, dice Claro que sí, amigo Balán, muchísimas gracias por asistir Para toda mi familia, está de aquel lado, igual muchas gracias a todo el corazón ¿Dónde está el club de fans también ahí? ¿Dónde está el club de fans? Que levante la mano, por favor Ahí está, compadrito, claro que sí Ok, compadre, vamos a complacer con el cañonazo que nos estaban solicitando, ¿eh? Claro que sí, clásico, de clásicos, compadrito Vamos a seguir con más temas esta noche Ahí mandamos cordial solo para los de Morado, mira Están bien enamorados, ¿eh? Ándale, compadre Dice yo Un, dos, tres Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Ritmo, ritmo, ritmo y sabroso Es el ritmo de Miguel, es el ritmo de Miguel ¡Viva! Cañonazos sonaron los cañonazos Cañonazos sonaron los cañonazos Cañonazos sonaron los cañonazos Cañonazos sonaron los cañonazos ¡Cumbia! ¡Jabore! ¡Este es el ritmo de Miguel! ¡Número, uno, uno! ¡En el fin! ¡Arrr! ¡Gosala! ¡Con mi morena! ¡Gosala! ¡Ay, bailando tu mía! ¡Gosala! ¡Ay, yo la quiero! ¡Gosala! ¡Bailando tu mía! ¡Gosala! El meneíto, ojalá, que sabrosito Ojalá, 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 ojalá Zorro Cruzate Vicente, rompiste barreras Llega para los cielos Este es el balón Sólpete dos manos y dos piernas Para hacerles bailar a cada uno de ustedes Arrojando y sin fuego Arrojando y sospechado Arrojando y sospechado Arrojando y sospechado Arrojando y sospechado Que toca con manos y pies Arrojando y sospechado 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 Son los cañonazos, cañonazos, son los cañonazos Ay Maruca, tu tienes que comprender que yo no nací para una mujer Pero Maruca, tu tienes que comprender que yo no nací para una mujer Pero Maruca, tu tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, tu tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Ay Maruca, tu tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruca, tu tienes que comprender que yo no nací para una mujer Pero Maruca, tu tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, tu tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruca, tu tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Cañonazos, sonaron los cañonazos Cuéntenos un aplauso, un fuerte aplauso, un avalanjo catán Que se vea ese ánimo, compadre Yo quiero saber si todavía hay mujeres solteras ¿Dónde está la bulla de las chicas solteras? Ahí va más o menos, hermano ¡El chiflido de los caballeros! Ya se durmieron, hermano, ya se durmieron No hay caballeros esta noche, compadre Y seguimos gozando, seguimos avanzando En nuestra segunda serie musical, señores y señores Para disfrutar de esta gran velada Y continuamos con la música, hermano ¡Échale, compadre! Ok, vamos a complacer con algo que nos pidieron Cuando estamos en descanso, ¿eh? Algo que se llama Sabe Bailar ¡Cuéntale, Gael! ¡Umpia! Hay que ver cómo se mueven Cada vez que llega al baile Todo quita, se menea Y no hay nadie que le gane Como mueve su cintura Al compás de sus caderas Todos gritan ¡Sabrosura! Pero nadie en la chiflida ¡Sabe bailar! ¡Sabe gozar mi ritmo! ¡No he visto jamás Chabacata en especial! ¡Sabe bailar! ¡Sabe gozar mi ritmo! ¡No he visto jamás Chabacata en especial! Hay que ver cómo se mueven Cada vez que llega al baile Que tu dipita se menea Y no hay nadie que le gane Como mueve su cintura Al compás de sus caderas Todos gritan ¡Sabrosura! Pero nadie en la chiflida ¡Gay! ¡Sabe bailar! ¡Sabe gozar mi ritmo! ¡No he visto jamás Chabacata en especial! ¡Sabe bailar! ¡Sabe gozar mi ritmo! ¡No he visto jamás Chabacata en especial! ¡Uy! ¡Armando y suspechado! ¡No he visto jamás ¡No he visto jamás! 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 Juego, 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 Juego Sabe bailar, sabe gozar mi ritmo No he visto jamás chamaca tan especial Sabe bailar, sabe gozar mi ritmo No he visto jamás chamaca tan especial Que bonito, que bonito señores Que bonito lo baila, que bonito lo goza Aquí con mi gente hermosa, preciosa Claro que sí, continuamos con la música tropical Con Armando y sus teclados directamente Desde Valladolid, Yucatán, señores y señores Continuamos con la música, hecha el armandito Complaciendo, se llama el pachuco y dice Un, dos y tres Armando y sus teclados No sé cómo se atreven a ver si se da esa forma de salir Así En mis tiempos todos los reños se bañaban con jabón Fuiste pachuco, nadie te regañaba Bailaba su mambo No sé cómo se atreven a ver si se da esa forma de salir Así En mis tiempos, mi generación es muy decente y muy formal Y con saborcito Armando y sus teclados Armando y sus teclados Armando y sus teclados Armando y sus teclados ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo goza mi gente? ¿Cómo lo goza? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? De verdad Les seguimos invitando chicos para que nos sigan a través de las redes sociales Armando y sus teclados oficial Así es compadrito, en Facebook y en Instagram también compadre También tenemos Tiktok Como Armando y sus teclados oficial, claro que sí Ahí podrán encontrar videos Y todo el contenido que ustedes Se merecen Vamos con otro temita por ahí Un temita tropi romántico Ahí de Armando y sus teclados, claro que sí Escrito Por su puña y letra, claro que sí, ¿verdad compadrito? Para toda la gente enamorada Con mucho gusto Porque hay mucha gente Enamorada al día de hoy Se llama cansado de esperar Y dice Armando y sus teclados Yo que todo te lo di Sin medida Yo que loco por amor Dejé a mi familia Te entregué mi corazón Y mi vida Y una cara alta que decía Que era solo para ti De aquel amor que te entregué Y de los besos que te di Hoy me despierto Hoy me despierto Hoy me despierto y tú no estás A mi lado cerca de mí Estoy cansado de esperar Estoy pensando solo en ti Tú te marchaste sin pensar De aquel amor en el amor De aquel amor en cual te di Estoy cansado de esperar Estoy pensando solo en ti Y ya no estás cerca de mí Si solo vivo para ti Yo que todo te lo di Sin medida Sin medida Sin medida Sin medida Yo que loco por amor Dejé a mi familia Te entregué mi corazón Y mi vida Y una cara alta que decía Que era solo para ti De aquel amor que te entregué Y de los besos que te di Hoy me despierto Y tú no estás A mi lado cerca de mí Estoy cansado de esperar Estoy pensando solo en ti Tú te marchaste sin pensar De aquel amor en cual te di Estoy cansado de esperar Estoy pensando solo en ti Y ya no estás cerca de mí Si solo vivo para ti Porque Armando También es romántico Estoy cansado de esperar Estoy pensando solo en ti Tú te marchaste sin pensar De aquel amor en cual te di Estoy cansado de esperar Estoy pensando solo en ti Y ya no estás cerca de mí Si solo vivo para ti Claro que sí para todas las parejitas De esa noche Fuerte los aplausos Música romántica Para las parejitas enamoradas Claro que sí Que hay muchas por allá Claro que sí Y para los que no tienen pareja Pues compañeros Agarren pareja Los chamacos Así es compadre Vamos a seguir Vamos a seguir con más semitas Claro que sí Seguimos gozando Estamos en nuestra segunda Y última intervención musical Compadre Por supuesto Así que vamos a tocar Música viejita Música tropical Música de la buena Con Armando y su teclado Échale compadre Ok Nos vamos con un papi sabroso Para bailar sabroso Es el Columba Se llama y dice Jump Dos y tres y cuatro Sabor Sabor Esa valla es el rato abusando Ok El tema para ser una cumbia ¿Qué cosa? En eso pide cara a Columba Tan bonos que la miro bailando Música Sabor, sabor Música Y sus contaminos de inspiración Eran las fuentes de alegría y de sabor Columba se movía con soltura Era la fuerza que giraba sabrosura Música Se movía Qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía con soltura Ahora Así para Columba Se movía Y se movía de verdad Se movía Qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Qué bonito besito El que Columba traía Pero lo que me encantaba Era como se movía Se movía Qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría ¡Hey ya! Música Sabor, sabor Estaba ya hace rato buscando El tema para ser una cumbia Cosa En el sofí Y llegar a Columba Tanto que camino bailando Se movía Qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Se movía Con soltura Bailaba Así para Columba Y se movía Se movía Muy sensual Se movía Qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Qué bonito besito El que Columba traía Pero lo que me encantaba Era como se movía Se movía Qué bonito se movía Era fuente de sabor y de alegría Y se baila Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lante Pasito pa'lrás Pasito pa'lante Y eso es Dos de las viejitas Un saborcito Arrmán Y sus teclados Un sabor Anoche en un sueño Tú me dices un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Si es mejor que el pan Mantequilla o queso Si es mejor que el pan Mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? A quien no le gusta eso Anoche en un sueño Tu me diste un beso Anoche en un sueño Tu me diste un beso A quien, a quien, a quien Ay a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Si es mejor que el pan, mantequilla o queso Si es mejor que el pan, mantequilla o queso A quien, a quien, a quien Ay a quien no le gusta eso A quien, a quien, a quien no le gusta eso Y yo un, dos, tres La, 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 la La, 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 la Yo otra vez La, 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 la La, 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 la Siento que el ritmo me quema y no puedo soportarlo Algo modiga y a mover los pies, los pies Pero siempre que escucho la música empiezo a sentir algo Empiezo mi cuerpo a mover, 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 mover La, 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 la La, 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 la Yo otra vez La, 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 la La, 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 la ¡Ay, qué rico, porque esta cumbia! ¡Se fue! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué bárbaro mi gente! ¡Ya se cansaron! ¿Quieren otra? ¿No se escucha que si quieren otra? ¡Hagan una bulla! Continuamos, continuamos, señores y señores, damas y caballeros Por supuesto Con este ambiente tropical Este ritmo sabroso Solamente con aromán y sus teclados Ésele, compadrito Oye, compadre, quiero complacer a Giovanni Balán Que me solicitó lamento campesino, ¿eh? Claro que sí, amigo Con muchísimo gusto Para ti Temas de cajón Temas del recuerdo Para Doña Mari María José Con mucho gusto Ahorita le vamos a complacer ¡No plasemos! Se llama el lamento campesino Cumbia, 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 cumbia Lamento campesino Con armando y sus teclados Me la paso sembrando yuca, calabaza y el melón Doce horas traquinando hasta que se oculte el sol En mi casita de Juano Yo intento ser feliz Más que canto Solo lamento Luchar por mi porvenir Mi muda nos aferra A vivir con alegría Con canto de los grillos Que le grita su armonía No tocale que toque y bailarle Que redume la montaña Aunque te colote y cante No, no va a morir mi esperanza No tocale que toque y bailarle Que redume la montaña Y aunque te colote y cante No, no va a morir mi esperanza Esta es cumbia, cumbia Sabrosa Me la paso sembrando yuca, calabaza y el melón Doce horas traquinando hasta que se oculte el sol En mi casita de Juano Yo intento ser feliz Más que canto Solo lamento Luchar por mi porvenir Y mi muda nos aferra A vivir con alegría Con el canto de los grillos Que le grita su armonía No tocale que toque y bailarle Que redume la montaña Aunque te colote y cante No, no va a morir mi esperanza No tocale que toque y bailarle Que redume la montaña Aunque te colote y cante No, no va a morir mi esperanza No, no va a morir mi esperanza No tocale que toque y bailarle Que redume la montaña Aunque te colote y cante No, no va a morir mi esperanza No tocale que toque y bailarle Que redume la montaña Aunque te colote y cante No, no va a morir mi esperanza Y no, no va a morir mi esperanza Música No, dale que toque bailarte, que retume la montaña Chao, que el teco lo te cante, no, no va a morir ni esperanza Y se va, se va, abrazo Claro que sí Regálense un fuerte aplauso para esas parejitas bailadoras de esta noche, compadrito Esto es Armando y sus teclados, en vivo por ti Échale, compadrito La gente está bailando sabroso, así que vamos con la güera Salomé Vamos, chau Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies Pero mira que llegó, la güera Salomé En vivo de la cumbia, la güera está bailando Hay que saber eso baila, como lo está gozando Compadre, mira como ella mueve en la cintura Se nota que esa güera le sobra esa rosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como lo baila sabroso, esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira sus cadenas, sus hermanos, a derecho de bebés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como lo baila sabroso, esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira sus cadenas, sus hermanos, a derecho de bebés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Ahí la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mira que llegó, llegó, llegó La güera Salomé A ti mora la cumbia, la güera está bailando Hay que saber eso baila, como lo está gozando Compadre, mira como ella mueve en la cintura Se nota que esa güera le sobra esa rosura Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como lo baila sabroso, esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira sus cadenas, sus hermanos, a derecho de bebés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Como lo baila sabroso, esa güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mira sus cadenas, sus hermanos, a derecho de bebés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Inigualable, directamente, usurpantes de Bayonolín, Chucatá, llega para ustedes, armando sus teclavos. En mi novia si sabe, como se baila la cumbia, ya sonan los amores, si no del mito me invita a ella. Y como enamorado, ay yo me voy acercando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Y como es bailadora, ay de la cumbia señores, me dice que me adora, pero prestado se baila cumbia. Se me suelta esa paja, ay se amarra en su pollera, ya me dan las caderas, sorriendo a tanera, me dice. Baila, baila, baila bela sobrecita, mírame si no, gózame, que la cumbia es sabrosito, si la baila sobrecita, ya dejo a los brazos. Baila bela sobrecita, mírame si no, gózame, que la cumbia es sabrosito, si la baila sobrecita, ya dejo a los brazos. Baila bela sobrecita, mírame si no, gózame, que la cumbia es sabrosito, si la baila sobrecita, ya dejo a los brazos. Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Sabor, sabor, ay, ay, rico papá Baila como Juana la Cubana 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 El ritmo que se siente, un abrazo como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y empiezo para, te espero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo lo bailas como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Señoras y señores Para mí es un gusto y un honor presentarlo A uno de los mejores tecladistas de México ¿Qué digo de México? ¡Del mundo! Él es Armando y sus teclados Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana El ritmo que se siente, un abrazo como jugo de manzana Baila como Juana la Cubana Un paso pa' delante y un paso para, te espera con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que, amor, a abrigar te jwana Baila como Juana la Cubana Quiero que no baila la Juana Y me quedo a saber si es la mañana Baila como Juana la Cubana Todos de pie a bailar, a gozar Porque esto no se acaba Hasta que siga armando Mandamos un saludo para Lobo Guevara Producciones Que está haciendo una filmación especial Con mucho gusto Muchas gracias Giovanni Balan De igual manera Compadre, estoy sudando como nunca Yo también compadre Y tengo mucha sed Así que Se quiere que manden su tanda de agua Porque los músicos no tomamos compadre Oye, quiero hacer una aclaración Porque hace rato estaban diciendo Que no es en vivo Oiga eso Willy Por supuesto hermano Que es en vivo Claro que sí Vamos a mostrarle a la gente Cómo se crea la música Acá arriba los teclados En el pie izquierdo Estamos con el bajo Mano izquierda la armonía Soltamos pedales y cajas Así creamos toda la música Así que es 100% en vivo Y no se dejen engañar ¿Sí o no Willy? Por supuesto mi hermano Avanzamos, avanzamos Porque la gente quiere cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Cumbia sabrosa Listo que todas las muchachas Quieren bailar Quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailar Si tú quieres bailando solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo No es un baile ¿Qué será esa niña bonita que está por allí? ¡Sepa la bola! Estar acompañada o solita Ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a esa nena ya quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo quizás Baile contigo ¡Sepa la bola! Y la saque a bailar ¡Báilame! Si tú quieres chiquita ¡Báilame! Ay, como quieras suare ¡Báilame! Cuando vueltas y vueltas ¡Báilame! Vaya hasta el amanecer ¡Báilame! Como quieras chiquita ¡Báilame! Cuando quieras laare ¡Báilame! Ese ritmo de cumbia ¡Báilame! Solo tú báilame ¡Báilame! Y se creó el ritmo ¡Échale, copa! ¡Báilame! 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 Hay listos que todas las chamacas ¡Báilame! ¡Báilame bailar! Blancas, morenas Y güeritas ¡Quieren gozar! Si tú quieres bailar conmigo ¡Hazlo también! Ahí puedes Moverte con el ritmo ¡De su baile! ¿Qué será esa niña bonita Que está por allí? ¡Sepa la bola! Estará acompañada o solita Ella vendrá ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a esa nena Ya quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no baila conmigo Quizás baile contigo ¡Sepa la bola! Y no saque a bailar ¡Báilame! ¡Báilame! Si tú quieres chiquita ¡Báilame! ¡Como quieras lo haré! ¡Báilame! ¡Ese ritmo de cumbia! ¡Báilame! ¡Solo tú báilame! ¡Báilame! ¡Como quieras chiquita! ¡Báilame! ¡Cuando quieras lo haré! ¡Báilame! ¡Yo te quiero conmigo! ¡Báilame! ¡Solo tú báilame! ¡Báilame! 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 Báilame como quieras chiquita Báilame cuando quieras lo haré Báilame ese ritmo de cumbia Báilame solo tú báilame Báilame cuando quieras chiquita Báilame donde quieras lo haré Báilame yo te quiero conmigo Báilame solo tú báilame Ya nos vamos Oh pues ya nos vamos entonces Hagan una bulla ¿Quieren otra? Pues le tocamos otra Armando Claro que sí Continuamos Música Música tropical Échale compadito Ok Y ese es Riqueta Lapis Pirata Vamos a bailar Para bailar Yucatán México Con Armando Jesús Teclado Música Yo tengo una prima Que le gusta Pa' changuear Música Que cuando van los bailes Se empieza a menear Música Yo tengo una prima Que le gusta Pa' changuear Música Que cuando van los bailes Se empieza a menear Música Y los que la conocen La llaman por su nombre Y haciéndolo una bella Le comienzan a cantar Y en mi casa Que muchacha Tan coqueta Que juegan la bandereta Qué manera de bailar Y en mi casa Un poquito Pispiretán Se mueve como peleta Qué manera de gozar Y en Riqueta qué muchachas tan coquetas Y tu grande bandereta qué manera de bailar Y en Riqueta es un poquito pismireta Se mueve como veneta ¡Como, como, como! ¡Cosa de Riqueta! Yo tengo una prima que le gusta pa' chanquear Que cuando van los bailes se empieza a meñar Yo tengo una prima que le gusta pa' chanquear Que cuando van los bailes se empieza a meñar Y nos queda a conocer la llama con su nombre Y haciéndolo una reda le comienza a cantar Y en Riqueta qué muchachas tan coquetas Y tu grande bandereta qué manera de bailar Y en Riqueta es un poquito pismireta Se mueve como veneta ¡Como, como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como, como! ¡Como, como, 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 como! Yo se fina la tontera de la esquina Y es muy trucha preparando el totudón Yo le digo que me la sirva caliente Porque la Tonta caliente es mejor A la torta fría yo no la hago buchi, enseguida me la llevo pa'l carbón Yo sé que esa torta se ponga sabrosa, si le pego esa rima en el fondo Y yo no me como esa torta, si no está caliente Y yo no me como la torta, si no está caliente Gaspar no se come la torta, si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor Y yo no me como esa torta, si no está caliente Y yo no me como la torta, si no está caliente Vaya güey no se come la torta, si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor No se fila la tortera de la esquina Y es muy trucha preparando el cotulón Yo le digo que me la sirva caliente Porque la torta caliente se mejoró A la torta fría yo no la hago buchi, enseguida me la llevo pa'l carbón Yo sé que esa torta se ponga sabrosa, si le pego esa rima en el fondo Y yo no me como esa torta, si no está caliente Y yo no me como la torta, si no está caliente Y yo no me como la torta, si no está caliente Porque la torta caliente siempre es la mejor Y yo no me como esa tota, si no está caliente Y yo no me como la tota, si no está caliente Vaya caer no se come la tota, si no está caliente Porque la tota caliente siempre es dame Y yo no me como la tota, si no está caliente Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Se pone bailando, con la punta en pie Con un buen merengue, la mano rey Se baila en pareja, o solo también Y yo no me como la tota, si no está caliente Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Ya empezó el bailongo, ritmo contagioso Se puede bailar, con la punta en pie Con un buen merengue, la mano rey Se baila en pareja, o solo también En los autos que estás, o en la discoteca Todos Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Bailongo, baila bailongo Se va, se va Bailongo, baila bailongo Ya se cansaron ¿Quieren otra? Pues hagan una bulla Ok mi gente, hemos llegado a la parte final Tocó la hora de despedirnos Pero vamos con todos los temas del antaño Se llama Matando Tábanos Y dice Y un, dos y tres Y a nosotros ya nos vamos Bajando Tábanos ¡Adiós! ¡Sábanos y! 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 Que sin zapato y sin camisa Con un chorio bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chabozón Que sin zapato y sin camisa Con un chorio bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chabozón Hambre ese que estaba el agua Y tan, y tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda un horrible comezón Ay, maldito bicho, me has quitado la ilusión Y ahora que me pregunta ya te contesto con el dolor ¿Que dónde estábamos? Que estábamos matando cábalos ¿Que dónde estábamos? Que estábamos matando cábalos Pero ¿que dónde estábamos? Que estábamos matando cábalos ¿Que dónde? Hey, hey Hemos llegado a la playa A darnos un comezón Tras que estaba el agua y tanta calienta el sol Cuando siento por la espalda un horrible comezón Ay, maldito bicho, me has quitado la ilusión Y ahora que me pregunta ya te contesto con el dolor ¿Que dónde estábamos? Que estábamos matando cábalos ¡Echale, Armando, échale! ¡Ya los vamos, ya los vamos! ¡Ya los vamos! Vaya Lobo que vara, Music Un saludito, cordial Muchas gracias, producciones VAPS Pero ¿que dónde estábamos? Que estábamos matando cábalos Pero ¿que dónde estábamos? Que estábamos matando cábalos Y los que están bailando sabrosos Que estábamos matando cábalos Y los que están bailando sabrosos Que estábamos matando cábalos Muchas gracias, Navadán, Yucatán Que estábamos matando cábalos Muchas gracias, chicas, desde Mérida, Yucatán Que estábamos matando cábalos Kael, gracias Que estábamos matando cábalos Animación, Wiri, Coro, Seriola, muchas gracias Que estábamos matando cábalos Vaya Inge, allá en cabina, muchas gracias, gracias Estaban los matando tábanos Un género de iluminación y multimedia, muchas gracias Estaban los matando tábanos Mi gran amigo Víctor de Producciones Fabs Estaban los matando tábanos Giovanni Giovanni Balam Estaban los matando tábanos A toda la familia y mi familia presente Estaban los matando tábanos Muchísimas gracias de todo corazón Estaban los matando tábanos Pero que donde estaban los tábanos Estaban los matando tábanos Ay, 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 pero que donde estaban los tábanos Estaban los matando tábanos Ay, 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 pero que donde estaban los tábanos Estaban los matando tábanos Se va, se va, que donde estaban los Estaban los matando tábanos Muchas gracias Nos vemos a la próxima Gracias Buenos días ¿Quieren otra? Es que no se escucha que si quieren otra, ¿verdad Willy? No se escucha, ¿quieren otra? ¡Hagan una bulla! Ok, damos otra con mucho cariño ¡Cimρίquipau! ¡Gum蘋, Gumí, 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 gumi. ¡Cimρίquipau! ¡Hey, ya! Arvana y sus teclados Este es el baile del Gavilán Para todas las chamacas que la quieren contar Se baila con los brazos como si ibas a bola Después aterrizamos como lo hace el Gavilán Este es el baile del Gavilán Una bola de mala sombra quisieron tonar Y el ritmo que yo traigo es el ritmo original Porca yo mi chavizo el mío se me equipa Las chichas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace Gavilán Gavilán, Gavilán, Gavilán Las chichas en tu barrio Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como lo hace Gavilán Dan, 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 dan Dale para arriba, dale para arriba Dale para arriba pa' que pa' que la barriga Paca para abajo, paca para abajo Dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba para que baje la barriga Baja para abajo, baja para abajo, para que quize el carajo Ese es el baile del Gabri-lam Ese es el ritmo original Ahí baila mi cumiaake sin parar Cuando yo digo semerequipa Ese es el baile del Gabri-lam Ese es el ritmo original Ahí baila mi cumiaake sin parar Cuando yo digo superfumia Y como suena timbal Como suena timbal compadre Como suena timbal compadre ¡Ambra de fuego! ¡Ambra de fuego! ¡Pero que me tome timbal! ¡Que se le timbal! ¡Que se le timbal! ¡Fuego! 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 Señoras y señores, amigos y amigas Para mí es un gusto y un honor presentarle A uno de los mejores pecladistas de toda la península de Yucatán ¿Qué digo de la península? ¡Del mundo! ¡El es Armando y sus teclados! ¡Y ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Hasta la próxima mi gente! Muchas gracias Navalán Los llevamos en nuestros corazones No olviden seguirnos la página de Facebook Armando y sus teclados oficiales Muchas gracias Lobo Guevara Music ¡Canta confirmación! ¡Ey! 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 ¡Ey!